Escribir, jugando, vamos a aprender a escribir, bailando, vamos a jugar, a escribir, cantando, vamos a escribir. Sí, empieza un nuevo día de pie levantado, un niño perezoso que aún está dormido, un viejo cansado en un banco sentado, cada mañana veo por la ventana, vamos a aprender a escribir, bailando. Vamos a jugar, a escribir, cantando, vamos a escribir. Sí, un árbol que el viento con fuerza ha inclinado, un coche mec mec que pasa por un cruce. Un indio con plumas que duerme en un tipi, que caza con su flecha y su arco. Un niño en el parque que juega con su aro, un esquimán que vive en un iglú. Un barquito bailando en una ola, hay gente que se enrolla como una serpiente. ¡T fledo. Vamos a aprender a escribir, bailando. Vamos a estar a escribir, jugando. Vamos a aprende a escribir, bailando. Vamos a jugar a escribir, cantando Vamos a escribir Vamos a escribir Vamos a escribir